hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo desinstalar aplicaciones de tu celular xiaomi redmi note 11 de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer vale será encontrar la aplicación que queremos desinstalar por ejemplo voy a desinstalar yo que sé la aplicación de aliexpress vamos a mantener el dedo presionado encima vale y aquí nos saldrá la opción de desinstalar le damos un clic le damos desinstalar otra vez vale y ya se va a desinstalar la aplicación mantenemos el dedo desinstalar desinstalar ok chicos luego hay otras aplicaciones que es un poco más complejo que digamos así desinstalar las vale que déjame encontrar alguna aquí a ver si lo podemos hacer por ejemplo la play story vale algunas aplicaciones no te saldrá la opción de desinstalar aquí entonces mantendrás el dedo presionado encima luego le das info de la aplicación vale y aquí abajo por abajo tendremos la opción de desinstalar actualización o desinstalar la aplicación cosas de estas vale déjame ver aquí si lo podemos hacer con alguna otra aplicación que no se pueda desinstalar que ya viene en este celular déjame ver aquí por ejemplo la calculadora a ver si se puede decir que se puede desinstalar el reloj establecer la alarma en la información de la aplicación fue lo que os dije vale le damos aquí y por aquí te tendría que salir alguna opción para desinstalar deshabilitar o lo que sea ok chicos entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial